El nacimiento de un bebé es una parte esencial en el desarrollo de una mujer. No por eso va a abandonar sus sueños profesionales. Ya sé. ¿Qué? Si filmo todo el embarazo y el nacimiento de nuestro hijo y lo hago un documental, esa podría ser mi primera película. Y la podríamos llamar El Bebé de Vivi. Yo tengo una idea. ¿Por qué mejor no haces un documental de toda su vida? ¿O mejor un documental de tu vida como madre? La responsabilidad para con los hijos es para siempre, Vivi. Criar un hijo no es fácil y te lo digo por experiencia. Ya sé. Sé que no es sencillo. Sí. Hay que levantarse temprano, hay que alimentarlos, hay que buscarle el kinder, hay que llevarlo al kinder, hay que llevarlo al colegio, que pagarle la universidad, inclusive el máster. No es algo sencillo, créeme. Ya sé. Son los mismos sacrificios que mis papás hicieron por mí. Y yo estoy dispuesta a hacerlo por mis hijos. Y yo también volvería a hacerlo. ¿Qué te parece si revisamos los guiones y después lo discutimos? Mejor. ¿Sí? Mejor. 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 ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Biviana! ¿Ya te contaron? ¿Qué cosa? Me voy a París, pues, chica. ¡Ay, muy bien! ¡Felicitaciones! ¿Quién sabe si encuentro al amor de mi vida en París y me quedo a vivir allá? Bueno, nunca se sabe. ¿Y a ti cómo te va con tu encarguito de París? ¿Mi qué? ¡La cigüeña, pues! ¿La cigüeña no viene de París? Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo llega? No, no llega. ¿Cómo? Fue una falsa alarma. ¿Falsa alarma? Sí. O sea, pensamos que estaba embarazada porque no me vino durante dos semanas, pero no. Al final llegó Andrés. ¿Quién? Andrés, el que viene cada mes. Ah, sí, sí, bueno, eso sí. Bueno, pero tienen que seguir intentando. Sí, claro, vamos a seguir practicando. Porque ya estás en edad, ¿no? ¿Ah? Claro, mira, yo por ejemplo todavía soy puber, estoy con todo el desarrollo, en cambio a ti ya se te puede pasar el tren, Viviana. O sea, tampoco se me va a pasar. Ya está bien. Tampoco soy una chiquilla, pero sí pues... Chica, además saldría tan bonito, ¿te imaginas? Con la cara del platanazo y con tus muecas así. Saldría un bebito hermoso, sacaría lo mejor de los dos. Sí, pues, sí, sí, ya me lo estoy imaginando. Bueno, yo me tengo que ir a practicar francés. Ya sabes lo que tienes que ir practicando, para que en nueve meses salga el pequeñuelo. Raúl. Mi amor. Está decidido. Sí quiero ser mamá. ¿Quieres ser mamá? Quiero. ¿Ahora? Ahora. Bueno. ¿Tú no quieres ser papá? Yo ya soy papá. Ya sé, ya me lo dijiste dos veces. Pero es la verdad. Ya, ok, entiendo que no te emocione tanto el hecho de ser papá como a mí, pero... ¿Quién me ha dicho eso? Tú. ¿En qué momento? Ahora, de la forma en que reaccionaste. Pero si entras gritando y me dices que quieres ser mamá, ¿cómo quieres que reaccione? Ya, ok, si no quieres ser papá, entonces voy a buscar a alguien que quiera ser papá conmigo. Viviana, ¿a dónde vas? ¿Qué? Déjame salir. ¿Qué, vas a buscar a Pepe para que sea el padre de tus hijos? No, a Pepe no. A Félix. Qué tonta, ven acá. ¿Qué? Quiero tener hijos contigo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Ahora? Ahora. Un momento, ¿por qué? Las cosas siempre se tienen que hacer cuando tú quieres que se hagan las cosas. ¿Hay otra forma de hacerlo? No me parece, ¿eh? ¿Falsa alarma? Me lo acaba de decir. Pero si estaban tan ilusionados. ¿Estaban tan ilusionados o la Viviana inventó todo eso del embarazo para amarrar al platanazo? Ay, no creo, Teresa. Ay, Charo, yo no sé qué decirte, ¿ah? Bueno, yo vi al platanazo bien movido después de hablar contigo. Ay, por favor, yo no le moví el piso. Charo, yo lo vi, lo vi en sus ojos. Él todavía tiene sentimientos por ti. Bueno, y todavía no te perdono lo que le dijiste. Y ahora la Viviana dijo que se había embarazado. Todo eso me suena a engaño, a una treta armada, sucia y rastrera. Tendría que haberse asesorado con Reina Pachas para hacer algo así. La verdad no lo creo. Bueno, mi mamá tenía un dicho. ¿Piensa mal y asaltarás? Bueno, Teresa, yo he decidido no pensar mal. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora no? No, ahora no. ¿Por qué no? Porque hay muchas más cosas que saber sobre el tema. Ah, pero si este tema lo manejo de pie a palo. Ay, por favor, cállate. Hay que saber exactamente cuándo es el momento adecuado para quedar embarazada. No simplemente hay que tener ganas. Ah, sí, por supuesto que no. Yo voy a investigar y tú te vas a la productora porque hay mucho trabajo para hacer. ¿Pero por qué mejor no investigamos juntos así, este, una vez que...? Ya, vete a la productora. Sí, claro. ¿Vamos? Señor Raúl. ¿Ah? ¿Pasa, Félix? ¿Está bien? De verdad, yo quería que la señorita Viviana y ustedes estuvieran embarazados. No lo estamos, pero lo vamos a estar porque quiero ser papá. ¿Quiero ser papá, Félix? Sí, quiero ser papá. Ya le había escuchado, no tiene por qué gritarle. Sí, pero por si no le quedó claro a todo el mundo. ¡Quiero ser papá! ¡Quiero ser papá! Fue muy bien que tú todavía sientes algo por mí. Aprendí a conocerte tanto que no tienes que ocultarlo esta vez. Ni aparentar que todo es la... Charu. ¿Qué quieres, Raúl? Lo que acabo de hacer no fue para enrostrarte a mi felicidad, por si acaso. Bueno, echa la aclaración. En serio. Mi grito no tuvo la intención de molestarte. ¿Y no lo has hecho? Y tampoco Viviana me mandó a gritar, quiero ser papá, para molestarte, ¿sí? Sí, ni siquiera se me pasó por la cabeza. ¿No se te pasó? Ni por un instante. Qué bueno, porque no soy tan tonto como para hacer algo así. ¿Algo más? No. Chao, Raúl. Adiós. Qué bueno que Charo entendió todo. Mi amor. ¿Ah? Quiero ser mamá. Y yo quiero ser papá. Chao, mi amor. Yo sé muy bien Que tú todavía sientes algo por mí Aprendí a conocerte tanto que... Un mal, señor Raúl. ¿Molestando a la señora Charito que nada te le ha hecho? Y aparenta que todo está bien Qué extraño es Caminar por las calles Sí. Sí. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.